Bueno, pues dicen lo que es la pura realidad. Si resulta que la ley de amnistía no dice con claridad a quiénes se va a aplicar, a qué clases de delitos se va a aplicar, porque lo que pretenden, creo yo, es que incluya también los delitos de terrorismo, cosa que prohíbe la Unión Europea, y al no decirlo con claridad, pues los letrados dicen que no puede aprobarse una ley en esa tesitura, porque lo primero que tiene que decir la ley es claramente a qué clase de delitos se va a aplicar. Y como lo que ellos quieren es que se aplique no solamente a los actos de malversación de fondos, que con toda claridad la familia Pujol se ha probado que ha utilizado dinero público para llevárselo a sus cuentas en Andorra, y quieren también amnistiarles, y quieren amnistiar a los del tsunami democrático, que como hemos visto en las imágenes que dan todas las televisiones, hacían actos de terrorismo.